Una aldea fundaron junto a un río Que baja de la sierra refrescante Hola, soy Urbi Barco, cantante y compositora colombiana. Llevo más de 15 años trabajando en la escena independiente con diferentes grupos y con mi proyecto musical. Hoy quiero invitarlos a ser parte de mi tercer disco como sonrista llamado Manglares. Canciones de mar, de río y de selva. Este proyecto reúne diferentes composiciones propias inspiradas en ritmos colombianos como el curulao, el porro, la cumbia y diferentes canciones tradicionales con arreglos para quinteto de jazz. La primera etapa de este disco se gestó en la ciudad de Nueva York. Allí tuve la oportunidad de realizar una residencia musical con diferentes artistas que admiro muchísimo y que hicieron sus aportes a las composiciones, al montaje vocal y que fueron inspiración para seguir creando. En Bogotá reuní diferentes músicos que quiero y que admiro muchísimo para que hicieran parte del montaje, de los arreglos y de toda la creación de este disco. Luego hicimos una gira por siete ciudades de Colombia con una respuesta maravillosa del público. Estas canciones ya fueron grabadas y mezcladas, pero esta es la mitad del proceso. Ahora hace falta el diseño, la ilustración y por último la impresión de los discos. Para esto necesitamos tu ayuda. Te estamos invitando a que te sumes para que este sueño llamado Manglares sea posible. Los regalos para quienes se animen a participar van desde discos autografiados de este disco, de mis anteriores discos, también de mis discos infantiles de ritmos colombianos, partituras de las canciones, clases de canto online o presenciales si me encuentro en tu ciudad y conciertos privados, entre otras cosas. Gracias por apoyar mi música, por apoyar este camino con tanto cariño. Esto es para ustedes.